Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa pisando nuestros pies, tu sombra es Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tu sombra es Jerusalén. Amén. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso recuerdo a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes hermanos, que intercedan. En piedad de nosotros, Señor, Señor, en piedad de nosotros. Cristo, en piedad de nosotros. Cristo, en piedad de nosotros. ...el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los... ...el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos... ...una pureza legal, meramente exterior, cuanto más la sangre de Cristo purificara nuestra conciencia de todo pecado... ...a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que el impulso del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios vivo. Amén. 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 La atmósfera que se formaba en torno a Jesús, mientras atendía a uno, mientras atendía a otro, uno era curado, otro era liderado, toda la vida de comer, se les iba el tiempo. La persona de Jesús se les hacía tocar la trascendencia y la eternidad. La persona, dice que no tenía tiempo ni de comer, muy seguramente la gente que no entendía aquello, pues mal criticaba, mal juzgaba todo aquello. Dice que llegaron sus parientes, pues decían que se había vuelto loco al ver toda aquella expectación, expulsión de demonios. Puedes imaginar a un paralítico, ponerse en pie, a un ciego empezando a ver, a un sordo que oye, a un modo que habla y demás. La gente que llegaba de fuera decía, que locura es esta, fanáticos, locos. Así pasa cuando la gente no está adentro, cuando la gente no está limitada a Jesús, su gracia, las manifestaciones del Espíritu, pues lo más seguro es que te entienden, del loco, del fantástico, del desquiciado, del exagerado, de que estás fuera de lugar. Se lo dijeron a Jesús y de seguro que también va a ser una experiencia antes de hablarte de sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal si es el mismo Dios? ¿Qué tal si es Dios quien está orando, quien se está manifestando? Nunca debemos de criticar y de juzgar de lo que no conocemos, de lo que no hemos tenido experiencia. Después nos arrepentimos, hay mucha gente después, en la que en un primer momento criticaba, juzgaba, y estaba en contra, como San Pablo, perseguía a los cristianos. Para San Pablo los cristianos eran una secta, pues, muy peligrosa para el judaísmo, intentaba contra el judaísmo, por eso es que los perseguía y los encarcelaba, quería acabar con ellos, pero de seguro que la iglesia oró por San Pablo, que después se convierte en San Pablo, y viene a sumarse a las filas del cristianismo, y va a ser uno de los primeros evangelizadores de los gentiles. Él no conocía, él no había hecho experiencia de Cristo resucitar, del Espíritu Santo, pero después que es tocar, fue incluso más fervoroso. Él mismo dice que si en alguien la gracia ha trabajado, ha sido en él. Por eso mejor no juzgar, no criticar, sino hacer una experiencia, ir más allá. En la iglesia católica existen muchos grupos, que son manifestaciones del Espíritu Santo, y nunca deberíamos de criticarnos unos con otros, de que mi grupo es mejor, de que este grupo verdad es más avanzado, o que somos más sabios, o que somos más trabajadores, o que tenemos más gracia, ¿no? Cada grupo es una manifestación del Espíritu Santo, y podemos hacer experiencia de cada manifestación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se manifiesta de muy diversas formas. Tal vez algunas no me agradan, no me gustan, pero no por eso voy a rechazar. La que me estoy rechazando es al Espíritu Santo, la que me estoy rechazando es al mismo Dios, porque es Él el que se manifiesta como Él quiere y donde Él quiere. Pues esto le pasó a Jesús, porque su persona fascina, su persona enamora, su persona apasiona, hermanos, la obra de Jesús, su encarnación, su vida humana, mi vida sin pecado, y su pasión humana de resurrección, son de un valor infinito, inimaginable, que es capaz de poder lavar, limpiar, purificar, santificar, glorificar nuestra vida. En la primera carta, que es a los hebreos, fíjense lo que habla acerca de la sangre de los machos cabrinos en el Antiguo Testamento, que de alguna forma traía una pureza, dice así, porque si la sangre de los machos cabrinos, y de los desertos, y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los cinturos, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal, meramente exterior, cuanto más la sangre de Cristo, del Hijo de Dios, del que se encarnó, del que no cometió pecado, cuanto más la sangre de Cristo, que celebramos, y se presente aquí, en la Eucaristía, purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que a impulsos del Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestra conciencia, de las obras que conducen a la muerte, para servir al Dios mío. Por eso es que nos honramos mucho, ¿verdad? Yo me sello con la sangre de Cristo, yo me curo con la sangre de Cristo, yo invoco la sangre de Cristo, ¿verdad? Porque hace ilusión a toda esta obra de reconciliación, de redención, a toda esta obra de salvación, que Jesucristo ha realizado, por cada uno de nosotros, podemos a lo mejor sentirnos débiles, frágiles, impuros, desequilibrados, mal, muy mal, pero piensa en la sangre de Cristo, piensa en esta obra de la cruz, abrázate, un santo decía, en San Fernando, decía así, el de si a mí no me hace falta nada, yo no carezco de nada, porque si algo me hace falta, yo voy al costado, un hijo de Jesús, y yo de ahí lo tomo, y es verdad, lo que al ser humano pueda faltarle, ahí está, en la persona de Jesús, te falta salud, ahí está, te falta perdón de los pecados, ahí está, te falta curación de tu alma, de los árboles, ahí está, la salvación, la salvación, te falta un buen trabajo, pues ahí está, en la cruz de Cristo, ahí encontramos, nuestra redención, nuestra salvación, y todo lo que el ser humano, pudiese necesitar, todo aquello que le pudiese faltar, está en la cruz de Cristo, y repito, como dice, si la sangre de los machos cabrinos, y de los becerros, y las cenizas de la tercera, cuando se esparcian sobre los impuros, eran capaces de conferir, a los generalitas, una pureza de edad, cuanto más, cuanto más la sangre del Hijo de Dios, hermanos, tenemos, un manantial de gracias, de gloria, de bendición, cuando te sientas, el peor, porque muchas de las veces, nos ganan de ser carne, o nos ganan el poder del demonio, y nos hace sentir, condenados, bajo condenación, y demás, porque la actividad del demonio, es condenarnos, acusarnos, delante de Dios, día y noche, acuérdate de esta obra, por eso es que, cargamos un crucifijo, una cruz, por este valor, tan infinito, y tan grande, que tiene, el sacrificio de Cristo, si, lo cargamos, porque queremos, aplicarlo, queremos, que toda esta obra, sea muy grande, sobre nuestras entradas, sobre nuestro corazón, y sobre nuestra alma, y no importa, que alguien nos diga, locos, si alguien te dice, loco, a Jesús le dijeron, loco, llevó su amor, hasta el extremo, y solamente, un loco de amor, lo puede hacer, él es el primer loco, si te dicen loco, pues ya sabes, verdad, que a Jesús, también se lo dijeron, y que importa, que nos lo digan, si eso tenemos, que padecer, sufrir, no hay ningún problema, estamos experimentando, la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo, en nuestros corazones, en nuestras almas, Amén. 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 Recibe, oh Señor, las ofrendas, que hoy ponemos, ante ti, gran Dios, recibe, oh Señor, toda nuestra oración, toma nuestros corazones, que ofrecemos a ti, transforma nuestra ofrenda, en el cuerpo, y sangre de Jesús. Amén. 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 Para que el sacrificio de ustedes sea agradable a nuestro Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el Señor de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, al celebrar el Señor. Que todo es en verdad, Señor, fuente de todas las santidades. Por eso te pedimos que santifiques estos donos con la emoción de tu Espíritu. De manera que escondiera el pan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual podría ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan. La multigracia se propageó y lo dio a sus discípulos diciendo, Y toman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado a los débiles. La multigracia se propageó y lo dio a sus discípulos para el perdón de los pecados. Amén. este es el sacramento de nuestra fe seamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús hazlo pues Padre al celebrar ahora en memoria de la muerte y la resurrección de tu Hijo que recemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servir de tu presencia te pedimos sumidamente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cual nos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro arzobispo Jesús Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la verdad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de Francisco Núñez de Silvia Valentino y Valeria Mencón de Beatriz Tavares y de todos los que han muerto de Lupita Mendes y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen madre de Dios su esposa José los apóstoles y cuando vivieron en la humanidad a través de los tiempos crezcamos por mi hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar dos alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre muy potente y la unidad del Espíritu Santo por otra y toma gloria por los siglos de los siglos Amén y en esta la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos juntos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedemos la paz en nuestros días Padre que ayunados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo que es el reino y el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste tus apóstoles la paz les dejo y paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedele la paz y la vida que llores de siempre con ustedes y con tu espíritu que Dios nos conceda en su paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Hermanos este es Cristo y otro de Dios que quita el pecado del mundo Muchos de los invitados a cenar el Señor Señor no se hagan que entres en mi casa una palabra tuya va a estar aprazada Amén Jesús aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Y así podré ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Tu evento lleno de alegría va a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamar a esta cena, porque aunque no soy digno visitas todo mi alma. Milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu gloria y de tu gloria y de tu gloria. Milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu gloria. Mira tu gracia de tu gloria y de tu gloria tan intención y lo que tú mi Dios te 노�as. En el gloria tan mac 것inas de tú mi Dios te abierta de tu gloria y de tu gloria. Mira tu gloria y cosas tan eternas necesarias de tu gloria y de tu gloria. Que ahora en cambio de los ojos Ven Espíritu Santo Desciende sobre los ojos Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Mi alma tiene sed de Ti Mi alma tiene sed Mi alma tiene sed de Ti Mi alma tiene sed Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Mi alma tiene sed de Ti Mi alma tiene sed Mi alma tiene sed de Ti Mi alma tiene sed Espíritu Santo Espíritu Santo Ven Arde Derrama Tu fuego Tu poder Atúa en mí 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 Espíritu Santo Tu pena arder Derrama tu fuego Y tu poder Actúa en mí Actúa en mí Actúa en mí Estás derramando La monstruos Aquí 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 Espíritu Santo Ven arder Derrama tu fuego Y tu poder Actúa en mí Actúa en mí Actúa en mí Actúa en mí Espíritu Santo Ven arder Derrama tu fuego Derrama tu fuego Y tu poder Actúa en mí 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 Dicen que 15 días Y no pues Yo a través de mi Facebook Por ahí les aviso A través de Érica A través de los chats que hay de ahí de la parroquia A través de ahí nos podemos comunicar ¿Verdad? Pero creo que dicen que 15 días Si es más Pues por ahí nos comunicamos Terminemos nuestra celebración En esta Bucaristía pedimos En un pie es Rebolloso Pedimos a Dios Que le conceda la paz La salvación Oremos Infúndenos Señor tu Espíritu de caridad Para que por la eficacia De este sacrificio Hagas que cuando estren en ti Vivan concordes en ti mismo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Podemos ir en paz En nuestra celebración Ha sido agradable al Señor Demos gracias al Señor Dios les bendiga Buenos días Amén